El viento trajo de aquel lugar A este desierto para poblar Amor de aquella tierra, sierra puntana Y en las mañanas se siente el eco de una tonada Y en los domingos se instala el valle La nostalgia de nuestro hogar Y una rejilla empapada en vino Esa es la prueba, sangre de allá Esto se canta sin pestañear Así mi mente puede nadar Y siento la transparencia del colara Y en las mañanas se siente el eco de una tonada Y en los domingos se instala el valle La nostalgia de nuestro hogar Y una rejilla empapada en vino Esa es la prueba, sangre de allá La которая empapada en vino Y una rejilla empapada en vino Y una rejilla empapada en vino Se instala el valle El valle, la nostalgia de nuestro hogar Y una rejilla empapada en vino Esa es la prueba, sangre de allá Gracias por ver el video